Ven a pervertirme con tus juegos, que quiero doctorarme en tus pasiones Ven a pervertirme con tus besos, con tus artes de maestro consumado Prometo ser sumisa y obediente, abandonarme entre tus manos Ven a pervertirme con tus juegos, que quiero doctorarme en tus pasiones Perderme en esos ritos tan prohibidos, que encarecieron inquisidores Ven a pervertirme con tus frases, dime palabras feas y atrevidas Quiero contagiarme con tus vicios, merecerme tus caricias Ven a pervertirme con tus juegos, que quiero doctorarme en tus pasiones Cuando esté bien escandalizada, susurrame al oído que me amas Susurrame al oído que me amas Cuando esté bien escandalizada, susurrame al oído que me amas Susurrame al oído que me amas Ven a pervertirme con tus trucos, de muchacho colpo y descarado De veras tentaciones tan jugosas, perderme para siempre entre tus manos Ven a pervertirme con tus juegos, que quiero doctorarme en tus pasiones Cuando esté bien escandalizada, susurrame al oído que me amas 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 Que ven a pervertirme con tus besos, con tus artes de maestro consumado De tu ser sumisa, yo debiendo abandonarme entre tus manos Ven a pervertirme con tus huevos, que quiero doctorar en tus pasiones Ven a esos ritos tan prohibidos, que encare quiero a inquisidores Ven a pervertirme con tus frases, de palabras feas y atrevidas Quiero contagiarme con tus vicios, merecerme tus cariños Ven a pervertirme con tus huevos, que quiero doctorarme en tus pasiones Cuando esté, te vienes estandarizada, susurrame al oído que me amas Susurrame al oído que me amas Vienes estandarizada, susurrame al oído que me amas Susurrame al oído que me amas Ven a pervertirme con tus huevos, que quiero doctorarme en tus pasiones